¿Con qué panorama, con qué situación de campeonato se encuentra, se va a encontrar River a partir del 6 de agosto? Tampoco es un campeonato interno del penal de Olmos, ni es ir a la guerra del Líbano, digo porque algunos están vendiendo, hay que ir a Florencio Varela, la gente tiene que ir a Deportivo Merlo, tranquilidad, a muchas de las canchas que va a ir River, ya fue, Ferro, Atlanta, bueno una cancha renovada de cemento, la de Chacarita es de cemento pero es donde estaba la anterior, cuando vaya a jugar con Bocos Unidos jugará en la cancha donde jugó alguna vez contra Mandillú el día que le rompieron la cabeza a Bonano con una bujía. Es esta la radiografía de un campeonato desconocido para tanta gloria riverplatense, su caída lo obliga a repensar una realidad nueva a la que deberá adaptarse rápidamente, y con un proyecto de fútbol acorde a este presente. Teniendo en cuenta también que la categoría se cobra cuatro veces menos que en Primera División en cuanto a sueldo, está bien, se tiene muchísimo menos ingresos, pero ¿qué jugador de la Primera B Nacional no querrá jugar en River? La aventura en el Nacional dependerá de lo que haga dentro del campo de juego, más allá de especulaciones, de conjeturas y prejuicios. Son 11 jugadores contra 11, más allá de todo, aunque, según dicen, con sutiles diferencias. Se juega más en la fricción, se juega más con la pelota parada, más con la segunda jugada, más con el error del rival, no hay enganche, hay mucho noble 5, hay dos delanteros solos y lo hay, un media punta y un delantero, un delantero por afuera y otro dentro del área, es fútbol. Aquellos que conocen bien de cerca la divisional aseguran que, por ejemplo, las canchas son más difíciles, que hay que viajar mucho al interior y eso provoca cansancio, que en los estadios no se juega con público visitante. En definitiva, todos nuevos desafíos para River en su descenso al Nacional B. Pero hay otro detalle que no es menor y que tiene que ver con la envergadura de los rivales a partir de ahora. Muchos de ellos con títulos en Primera División, por ejemplo, Huracán, Rosario Central, Chacarita, Quilmes y el equipo que juega en este estadio, el Ricardo Echeverry de Caballito, Ferrocarril Oeste. Y mire, nosotros lo estamos padeciendo desde hace 10 años. Ferro bajó varias veces a segunda, la llamábamos segunda antes, pero al año, a los dos años regresaba. Pero en la actualidad nos está costando muchísimo. Que sepan que es un campeonato difícil, que hay que recorrer todo el país. Claro, habrá que viajar y mucho, casi 20.000 kilómetros por todo el país en el Nacional. El torneo que se llama así desde el 96 y que tiene un partido en Corrientes que ya se vive como un nuevo clásico. ¿Y la cancha de Boca Unido cómo van a hacer? Y no sé, ¿dicen que van a lanzar miento? ¿Ese es el comentario que hay? Bueno, van a estar cerca ahora. ¿Ahora que te vienen acá? Hay que apoyarlos ahora que vienen. Sí, sí, hasta la muerte. Bueno, van a tener el Boca Unido River, ¿no? Exactamente, vamos a venir acá de cerca. Yo estoy en el interior, pero voy a poder venir incluso. Ya tengo compañeros que me invitaron para venir cuando venga. Y ahora sí, hay que ver la Boca Unida, hacer fuerza Boca Unida. ¿La cancha? Y esperemos que jueguen acá. Vamos a ver. La expectativa no tiene límites. El estadio Fragata Sarmiento de Almirante Brown tiene capacidad para unas 23.000 personas. En el caso de que pueda venir público o visitante, esa será la tribuna para los hinchas de River. Tiene capacidad para unas 8.000 personas. Y acá se viene con mucha expectativa. Va a ser un movimiento muy grande en la división. Jugará en canchas donde puede ocurrir esto. En Isidro Casanova, por su parte, esperan el sorteo del Fixtur con ansiedad, al igual que en el Parque San Martín, donde Deportivo Merlo se hace fuerte. No, obviamente, en cuanto a estructura, es una de las canchas más chicas de la divisional. Pero bueno, no solamente para Deportivo Merlo, sino para la ciudad de Merlo. Recibir a un grande de nuestro fútbol como es River Play va a ser todo un acontecimiento. Entran aquí apenas 7.500 espectadores. Aunque deban cambiar de estadio para jugar con un grande como River, los hinchas de Deportivo Merlo se ilusionan con que se levante la veda del público visitante para los partidos del Nacional B. Nuevos rumbos, nuevos rivales, nuevos escenarios. Todo un mundo para descubrir para River, que va a intentar volver rápido a primera como marca su historia, con 110 años de éxitos y de gloria.